Hola y bienvenidos fans del pequeño video de The Space 2 Continuando Hasta donde me puedo llevar esto Muy lejos imagino Continuando donde lo dejamos en The Space 2 En el anterior episodio nos introducimos Nos introdujimos Eso está mal dicho Nos introdujimos en la iglesia de la Me sabe si herrúrgica No sé por qué De la efigie Los Bastante desgracia lo de la granada A ver Basta ya Es que tienen muy poco Ha ido muy mal esto Tendría que haber usado esto Directamente ¿Qué dice de cadáveres señora? Ah mira le daban cosas Ofrecían Alguien ofreció créditos Nada No pone nada Me han dado una curación Oh mira Me han dado dos Las dos que he gastado Vale Lo bueno es que aquí si pillas a uno En el otro no Pero aquí si pillas a uno De bocas Te lo puedes cargar a puñetados En el uno no pasaba En el uno Los golpes se los bloqueaba En este parece que no Son demasiado contundentes Lo cual hoy en cierto modo está bien Pero imagino que eso deja de funcionar Cuando hay Más de Más de uno De lo que más tengo En teoría es A ver en proporciones de esto Pero En realidad es de lo otro ¿Algo? ¿Nada? Se abre y se cerraba Yo simplemente he tenido mucha suerte A lo mejor sí Vale No hay falta guardar Porque esto Esto no es una iglesia Que congelan aquí Había hecho un vistazo Por ahí Da igual, ¿no? A lo mejor Vale, ahí no hay Tío, me ha asustado Ostras, me ha asustado Mucho, ¿eh? Ostras, me ha asustado De verdad Ostras Espérate Uf Uf Ostras Menudo vuelco al corazón Ostras No me esperaba esta mierda Ostras Qué mal Ostras Qué mal Tú Uf Pero bueno Oye Que Que Jolín Que lo he pasado súper mal Que me ha un vuelcazo Me cago en la madre que va Que me da un susto No me Oye Buen susto No me lo esperaba para nada Jolín Qué sustaro Pues nada Ahora no puedo tranquilizarme con este juego Yo que decía No, este No será tan No será tan Me cago en la leche No será tan de miedo Son iguales todos los pasillos No será No será de Texto No será de miedo Será solo survival Temprometeo instalar la cinta de la cripta oficial Ah, ¿está la cripta? El fallo de software provocó que descongelación Perdía dos cuerpos la semana pasada Se ha repetido Conseguimos pasar a la mayoría de sección Un control manual Antes de que se pudiera sugerse Cualquier subida de iniciativa de temperatura Sigo sospechando que los oficiales del gobierno de la tierra Que se les denegó el acceso a la cripta semana pasada Tienen algo que ver Podría ser así Pero la coincidencia es temporal de su visita Y el error es demasiado casualidad Reformatearemos el sistema operativo esta noche Y eliminaremos cualquier posible software infeccioso Realizaré un turno terrible para asegurarme que todo va bien Se dice el corto La madre que me parió Qué susto me he dado, eh Jolín Chala, no me fío ¿Por qué hay tantos pasillos iguales? ¡Ay! ¿Ves? Es que ya no Ahora ya cualquier cosa Más pasillos iguales no, por favor Mi gozo en un pozo Me cago en la leche con estos pasillos, eh Mira aquí ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Me parece injustísimo, eh ¡Full in! Por favor Está vivo, eh A mí no me engañas Yo sé Sé contar el número de golpes Que le doy a alguien Ah, por favor Que... Lo estoy pasando súper mal, tú En esta zona de hielo No sé por qué Lo estoy pasando peor Que en todo el de Space 1 Otro texto Donde trabajo e instalaciones Problemas, ataúdes de la cripta Atascados en las vías Estado de reparación Se examinó el sistema de vías Que transporta los ataúdes en la cripta Un ataúd se había atascado Desliberó la gravedad El ataúd pudo soltarse Pero llevó varios intentos Y el ataúd resultó dañado Se examinó el sistema de vías Varios puntuales Se habían soltado Y habían deformado la vía El frío de las criptas Provocó el agotamiento De una soldadura Que ya era en pobre Se ha realineado las vías Y vuelto a soldar adecuadamente Los puntales Se han vuelto hecho pruebas Con 5 ataúdes Y todos han pasado perfectamente Trabajo completado Cerrando incidencia Tiempo de estimado de asociación Listo 5 horas Creo que he encontrado La salida Pero está fuera de mi alcance Los controles de gravedad Están bloqueados ¿Deina? Cuantita sea Tú te la apañas A Saiza Que habladores Estás en este juego Se me hace muy raro No sé si puedes oírme Tienes que subir ¿Me oyes? Tienes que subir ¿Me ha dicho que suba? Vaya que hay que hacer algo Probablemente Uh El susto Verás Oh Pues habrá que fastiar La gravedad Entonces ¿No? Ah Vale Hay que Hay que meter cosas ¿No? No Las ha tirado fuera Hay un montón de cosas Yo creo que sí Ojo Si metemos un montón Eh Un nodo Ah Aquí hay algo Mejor no hay que meter nada Ojo ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, sí, ¿ves? Semiconductor. No me da todavía para comprar nodos, pero... ¿En serio? Ah, vale, he abierto ahí. Eh, tengo dos nodos. ¿Cuánto me quedaba para la...? Para esto. Nada. Tengo el especial, pero no sé lo que hace. ¿Prende fuego el objetivo? ¿En serio? ¿Desde cuándo? Vale. Ya tengo la cortada al 100%. Luego pensaremos a ver qué subir. Me muere el rifle. Al final, la metralleta me... Creo que vamos a ir más de metralleta. Y el resto de armas de momento no... Ah, tendría que haberme llevado un nodo, ¿verdad? Ahora no tengo ninguno. No quiero... Ah, siempre se me olvida, tío. Voy a vender... El este cinético. Y compramos un nodo. Ah, ¿en serio? No puedo. Uh, fuck. Eh... No, son importantes, tío. Nada más me puedo curar. Tengo que empezar a usar la granada esta. Aunque la granada seguramente haga... Gaste un montón de munición. Eso es segurísimo. Bueno, me van a pegar un screamer en uno de estos tubos. Mira, hay un muerto. Va a ser screamer contra el que no voy a poder hacer nada. Aunque yo sé que estoy seguro... Isaac lo sabe. Es metarall, si no... Un ejemplo de metarall muy grande, por ejemplo. Una partida de... En una partida de Coriolis, ¿vale? Que es un sistema del espacio. Estaba jugando. Había una espada de mercurio, ¿vale? Y nos había dicho el máster en otra partida. Las espadas de mercurio son una cosa súper rara y súper tal. Que no sabéis nada sobre ellas. Ah, vale, guay. Y entonces... Eh... Encontramos básicamente una espada de mercurio. Y dije, uh... ¿Cuánta pasta puede valer esto? ¿Puede valer un huevo de pasta, no? Y la pillé. Pero... Pero el que tiró para saber si el dinero... O sea, si la espada de mercurio valía o no valía dinero... Falló, ¿vale? Y entonces el máster nos dijo... Pero falló como muy tocho, además. Muy tocho dinero. Y entonces el máster nos dijo... No, eso no vale nada. O sea, tú sabes 100% que eso no vale nada. Y yo digo... Vale, es porque ha fallado. Y entonces, en el... En la siguiente escena, hay como 6 espadas de mercurio en el suelo. Y digo, guay, empiezo a cogerlas todas. Y entonces me dicen... No, no tiene sentido. Y yo, ¿por qué? Porque sabes que no valen nada. O sea, tu personaje sabe que no valen nada. Que valga no... Que valga no es irreverente. Pero acumular por acumular no tiene ningún sentido. Entonces no puedes cogerlas yo. Vale. Es verdad. No puedes cogerlas. Eso depende... Pero bueno, es un bebé. Mis enemigos, los bebés. Eso de que le prendes fuego al objetivo... Déjame ponerlo en duda, ¿eh? Déjame ponerlo muy en duda. Como que los bebés aquí han salido como... No sé, la primera vez que ves un bebé. De estos cadavéricos. Pero que... Que no... Mírala. Oh, aquí va... ¡Oh! Aquí va a haber boss. Iba a decirlo justo ahora. ¡Ah, que tiene un bebé! Qué mala suerte, ¿no? ¿Se ha ido? Pero bueno. No sé cuánta munición ha gastado. Un montón, imagino. ¡Ah! ¡Ah! Hemos conseguido súper rápido la mejora... El 100% del... De la cortadora. Por eso hace bastante daño. Para que hemos venido, ¿no? Sí. Mira lo que he dicho, ¿eh? Esta sala parece que va a tener un boss. Era un pseudo-mini-boss, pero... Supongo que más adelante lo mataremos del todo. Tenía un bebé. O sea... Vale. Ya no... No puedes cuestionar la... La morfología de los necromorfos. Sí, tenía un bebé por lengua. ¿Y qué? Te callas. Ya estás. Estaba aquí. Lo bueno de los minis estos es que en realidad... Cada uno consume dos balas... Y te dan un montón de cosas, tío. Cada uno dropea como un enemigo normal. Espera. Ahí. ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo está vivo? ¿Todo está vivo? Pero bueno. Vale, ya no. One in. ¡Ah! Pero bueno. Basta ya Ay, Dios mío ¡No! Esto era lo de la algarra, ¿no? Sí ¿Esto había uno? Vale, fío, tío Nada más Tío, no me gustan las salas amplias Estoy muy susceptible al terror O yo estoy pasando mal No sé por qué ¿Cómo vamos de cosas? Ah, mira cuánto triple Creo que porque los bebés era una excusa para recargarte un poco Tengo munición de lanzallamas No me interesa, la verdad Tengo que ver qué combina con la metralleta Y así me pongo esas armas ¡Uy! Vamos, yo sabía que iba a pasar lo de que en algún momento Alguien te caiese en el ascensor Porque hasta ahora Precisamente porque hasta ahora no había pasado Entonces No te iban a dejar tan tranquilo en el ascensor Esto es titán, ¿no? Jolín, qué cacharro, ¿eh? Nodo Detonador Cañón detonador Ah, digo, a lo mejor sí que hay algo Pero bueno Un archivo o algo, no sé Estamos ya en el 3 Pensaba que estaba en el 2 Pero no Ahora, seguimos ¿Cuántos sustos más me voy a llevar? Joder, pero bueno Pero bueno Otra que me ha mentido ¿Eres de la uniología? Claro que lo eres ¿Por qué confía en ti? Bueno, no tenías elección, Isaac Me dije que había una fe en el que tú estuviste corriendo A ver ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me deja en paz todo el mundo? Eres un secreto muy peligroso, Isaac El gobierno de la Tierra no te dejará en paz Porque temen que destruya su etigia Al fin y al cabo Pero bueno, ¿qué dices? Bueno, por eso te hemos traído aquí Para que nos fabriques efigies Para difundir la gloriosa convergencia a toda la galaxia ¿Estáis como cabras? Dame la maldita cura y deja que me vaya No queremos curarte, Isaac Necesitamos que tu valiosa cabecita siga siendo como es Ah, vale Lo de que la efigie está dentro de su mente Entonces pueden reconstruir efigies Lo último que queremos es que se muera Buah Buah Oh, vale Ahora lo he visto Hay gente con mala puntería Y luego están los de esa nave Oh, fuck Oh, fuck Es que sales de una y te metes en otra Qué guay Qué manera de ir todo mal Corre Oh Ah Oh, oh 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 Oh, te lo vais ¿Os lo vais a comer? Ah Es que Dios Qué mal va todo Pero bueno ¿Cómo ha vuelto? Es imposible Que me sigue atacando a mí Pero vamos a ver Ha estado súper bien esta escena Me ha hecho mucha gracia Ay, me he hecho daño en el pecho Ostras, me ha vuelto un montón Bueno, otro día más Eh, no lo Estros Estros Creo que no O sea, imagino que en realidad es que ya lo hicieron Que ya sacaron de nuestra cabeza Cómo hacer una efigie Ya han hecho otra aquí en Titanic Por eso se ha extendido esta plaga Y la cosa es que quieren O sea, quieren Recuperarme para hacer más Y tenerlo siempre controlado Pero no es No es que Entonces está la uniología Que me quiere por eso Y la tierra que quiere matarte Para que dejes de hacer efigies Ha estado guapa esta parte Ha pasado como muchas cosas seguidas Eso siempre mola Eh Oh Vale No es aquí, así que vamos aquí ¿Qué es? Un diagrama Ya está ¿Ves? Si me hubiese pasado Pues no hay rifle No hay rifle buscador Vamos a hacer un rifle buscador Ahora Vámonos Los buenos créditos del bebé Bueno Ya estoy juntos Tomar la comunión De la uniología Está super O sea, en realidad Está bien desarrollado El El mundo Como con detallitos Muy Bioshock ¿No? Esto vino antes que Bioshock ¿No? ¿Qué año es Bioshock, tío? El 1 Nos tenía miedo Después de las sesiones Lo recuerdo Nos llevaron de la máquina Para las sesiones Para los pasos No recuerdo ninguna sesión Tienes suerte de no acordarte Cuando te acuerdas Él empieza a volver ¿Quién? ¿Quién vuelve? ¿Quién? Mírate ¿Quién vuelve? El pase final sigue vigente Nos encargaremos Del material perdido ¿En serio? ¿Estamos llenos? Fíjate tú Tenemos un montón Es que tenemos un montón De vigaramas Eeeh 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 Uy Que pueden tener bichitos Ah Toma ¿Esto lo mata? No Estos se han vuelto Mucho más fuertes Estos son rapidísimos Vamos Oh no Me he equivocado No No Espera Eeeh Bueno vale Ya que estamos No quería pero vale Junin Seguimos Seguimos yendo Bastante Regulero Pero que sigue Que sigue sigue Que 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 Está más vivo Que 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 Me Acabé De quitar 25 25 Una granada Quita 25 Balas Vamos Una carga entera Ostras Bueno Bueno saberlo Eh mira Pero bueno Basta ya Por favor Que es un almacén Los almacenes son seguros Mira Rifle buscador Pusa D Puedes ganar un único Objetivo Y dar igual alcance Oh Esto es un Un franco Pusa espacio Para activar la zoom Y aumentar El disparo Pusa Gink Para colocar una sola mina De proximidad No lo voy a usar No En absoluto No me gusta nada El concepto de esto Pero el buscador Si tío Del gobierno El 5% de daño principal El 5% de velocidad Me gusta Me gusta Me gusta Nos vamos a pillar este Vamos a guardar Como tenemos que guardar uno Me gustan las jabalinas Tío Pero Pero a la hora de la verdad Esto lo uso mucho Esto lo uso mucho Y estas no Además Dejame mirar una cosa Porque esto mejora No Este Rifle de impulsos Este daba varios No Mira Estos dan a varios Cañón lineal Detonador Rayo de contacto Y esto solo a uno En serio Me sonaba Que hacía A más Ah pues Espera Espera No tenemos más de estos Si Porque tengo yo En la cabeza Espera Espera Ah Espera Lo tengo en el inventario Si 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 Mira Mira Detonador Rifle de buscador Rifle de impulsos Ah Pero esto no es que va El detonador Es que el detonador Es una mierda Vale A ver Me voy a poner esto Me voy a poner este traje Y me voy a El detonador No me lo voy a poner Me voy a poner El rifle de impulsos Y el rifle de metralleta Vamos a quitarnos El de las jabalinas Porque El de las jabalinas O sea Está bien Pero al fin y al cabo La jabalina Es como el rifle Buscador Es como un Francotirador Entonces ahora mismo Lo que más daño nuestro Hace es la metralleta Vale Pues vamos a Lo siguiente que vamos a mejorar Con nodos Va a ser la metralleta Y el pelo del detonador No me lo voy a poner Es que no No me No me No me llama Vale Entonces este es mi No, esta es mi caja Vamos a ver mi inventario Vamos a guardar esto De momento no lo vamos a vender Porque no hace falta Y nos vamos a comprar El buscador Del gobierno Que es gratis Todo rico Y ahora vamos a comprar Dos nodos Claramente ¿Algo más para vender? No Esto mola Vale Esto se hace mucho daño Ahora Chachi pistachi Me mola No No, no No se está El juego no se convirtió En un shooter Yo lo convertí En un shooter Quiero entender que con eso Los matamos Ya no van ¿No? Pero bueno WTF Una acción falta No No Hehehe Oh Hehehe ¿Ya está? Vale Vale, vamos a empezar a mejorar el rifle de impulsos 75 balas Wow Me sigue molando lo brusco que son los cambios de gravedad En plan, aquí sí, aquí no Nadie sabe cómo funciona eso A nadie le importa Sí, ya veo ya Arde Uy, ¿dónde está la otra? Será que no va en ninguna No me estoy aclarando Hay que soltarlos Pero eso no va a ser malo No me digas Gracias por el dato ¡Ah! ¡Pero bueno! No Ah, mierda ¡Oh! ¡Jolín! Por si no lo sabías Pues yo te había olvidado que necesitábamos oxígeno para respirar Te lo recuerda Dos minutos, tío O sea, casi dos minutos tienes No me acuerdo si el traje guay simplemente te daba un montón de oxígeno gratis A lo mejor sí, no lo sé Pero no sé Uy, que me muero tú No me ha hecho daño por suerte Pero ya van dos veces que caigo en cosas de estas Le da bien manía a la ascensor al final ¿Se queda puesto? Se queda puesto Tienes que seguir avanzando ¿Puedes llegar al tren? ¿Podrás hacerlo? Ahí viene No puedo hablar Sí se queda puesto El zoom está bien No, vete Pues he tenido el último examen Vamos, espero yo del último Yo me mantendría aquí las cosas para que no fuese el último Esto estaría guay si los viese a distancia Pero es que Son bichos de De aparecerte cerca Oh Qué útil No, no, no voy a usarlas Jolín, pues tiene pinta de que sería útil, ¿eh? Van a estar los que corren, ¿verdad? Van a estar los que son Sí, los que son unos pájaros No, que parecen como ranas Van a estar los que son unos Ah, me he muerto, tío Guau, 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 guau Te vienen todos a la vez Te vienen todas a la vez Y no hay ninguno al que puedas darle O sea, no No se vende antes No se les puede llamar tampoco Qué mal, ¿no? Jolín Que tampoco van a encerrarse, tío ¿Puedo correr? ¿Puedo correr? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Holín! ¡Por favor! ¿Soy infinitos? ¿Estos de aquí son infinitos? No creo, ¿no? ¿Dónde estás? Tío, queda uno ¡Asoma! Eso no es nada ¡Ah, por Dios! ¡Qué horror ha sido esto! Vamos a recoger cosas Estoy atento, ¿eh? Puede ser que todavía estén Con la mina de proximidad Imagino que te puedes montar Una especie de perímetro Es la gracia Pero, yo qué sé Muy circunstancial ¿Sabes? A lo mejor, ¿no? A lo mejor hay como muchas Zonas de estas de Así redondas Yo entiendo que cuando Cuando Eso es algo, ¿no? Sí, vale, vale Yo entiendo que cuando Cuando me curo Utiliza el O sea, si me queda solo un hueco Utiliza el de uno, ¿no? O sea, el juego automáticamente Te coge el más óptimo Vamos, quiero entender Lo malo de eso es que Que no puedes Ahorrar el de tres, entonces Está loco A ver si puedo utilizar El francotirador en algún momento Pero de momento me ha servido poco Dale, vale Jolín, yo qué sé He venido a ayudar Sí Más te vale Inténtalo Y te mato Pero ya, ya está O sea, no Tampoco Te dejas sin los caberes Y lootear Oye, creo que hemos empezado Comparte Soy Isaac Eli Toma, te voy a ir Toma, te voy a ir Toma, te voy a ir ¿Qué quieres, Isaac? Intenta Palomitas ¿Qué crees que intentamos Hacer nosotros? Puedo ayudarte Tendremos más probabilidades Si avanzamos juntos ¿No estás de acuerdo? Ni hablar, Isaac Más personas Son más responsabilidad Pero en responsabilidad Se vuelven compartidas Bueno, la verdad es que no O sea, tienes razón Dos personas implica O sea, que te tienes que preocupar por ti Y te tienes que preocuparte por el otro Los cadáveres que suelta a ella No dan luteo Tan agarrados que son Uh Cargas de impulsos Perfecto ¿Qué ha dicho que no la siga? Ah, la vamos a seguir Vale Pero por ahí había algo A ver Añados 57 minutos Vamos dos de un rato más Dios ¿Por qué he hecho eso? Parezco cuando era un youtuber joven Y ponía voces Y editaba los vídeos Y todo eso Me gusta esto Porque es pistola, metralleta, francotillador y escopeta Son sus análogos El resto de armas son todas Invenciones de los comunistas Teniendo las armas básicas ¿Para qué más? Ah, vale Mala fe Creas que no Con créditos no tienes muchos Pero también es que no estoy vendiendo Los ítems y todo esto Como en el otro Aquí estoy siendo más Pero es que uso más Uso, uso más objetos Las curaciones que me dan y tal Las uso más Pero porque O sea, de alguna manera Te auto... Te auto... ¡Uah! No tiene, ¿no? Vale Te auto convence Que es como más Activo el juego Y que los recursos Se manejan de otra manera distinta ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ah Y habrá otro ahí, ¿no? No lo veo, tío 3.000 me ha soltado ese En la manera posible Me gusta usar esto También es que esto es un pasillo Que se da a ellos ¿Sabes? En fin Pero bueno ¡Qué asco! ¡Aquí está al revés! Pero bueno Por favor ¡Qué desgracia! ¿No? O sea, jolín ¡Qué asco! Los scripts de gente muriendo Están bien Molan Son ilógicos Porque siempre es como Vaya, hombre Justo ha ido a morir Delante tuya Pero tengo el tiempo Que lleva ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No hay recreo No hay recreo No hay recreo ¿Esto en qué reunión ¿En qué reunión No decidisteis esto? ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¿De quién fue la idea En la reunión? Sí Pero señor Ya tenemos un enemigo Que explota Sí, pero Pero señor Ya tenemos un bebé Sí, pero Si mezclamos Los dos tipos de enemigos Los dos tipos de enemigos Más horribles Y repulsivos Ganaremos el doble La gente odia matar bebés Pero matar bebés Que encima molestan Con este juego Conseguiremos que la gente Odia a los bebés Y así la natalidad Descenderá Y así la gente Continuará joven Para siempre Un texto Y así continuando Jugando A The Space 2 Estoy oyendo No, hombre Los niños están siendo Muy agresivos En el patio Ayer hubo una manada De estudiantes Con alineados y golpes En la puerta de mi despacho Incluso tuvimos que llevar Algunos a enfermería Ya medio anticuada Pero creo que el problema Que hacer una estación espacial Los niños necesitan Un planeta donde Poder jugar aire libre De lo contrario Se vuelven locos Y empiezan a pelearse Entre ellos El espacio es un lugar Para formar una familia Creo yo Hay cosas muy raras Con eso De De si puede haber Niños en el espacio O no El mundo casi se vuelve loco Con la cuarentena Imagínate En el espacio De bronce Que mierda No Madre mía Cuantos de estos tengo Que no uso para nada Nunca Bueno también te digo Que te están dando Un montón más Porque como es Más normal Mira la cabeza de Isaac Voy a tirar esto Porque no No se usa Se me sabe mal Pero Es un botiquín doble El primero es que no puedo saber Cuanto vale eso Pero bueno Vamos a una hora y cuatro minutos Creo que es el momento perfecto Para dejarlo Después de De conocer a los Horribles bebés ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiósito!